Pero bueno, gente, ¿qué pasó? Esto es Reviews de Una y hoy os traemos el mando de PlayStation 5. Espectacular, bebé. La nueva generación ya está aquí. La mayoría de los usuarios que las quieren de salida son Boomer Rata, entre los que me incluyo. Tampoco quiero indagar mucho en el término, pero bueno, ya lo puedes intuir, ¿no? Si tienes dinero, eres Boomer, pero te gustan estas cosas, eres un poco niño rata Boomer, Boomer Rata. Este es el mando de PlayStation 5. Como veis, es parecido en lo que es a disposición de botones al de antigua generación, pero han añadido un botón alargado que es para silenciar el micrófono y eso me parece un acierto. ¿Ya habéis pensado por qué? A ver, más o menos, pensar. Pues sí, porque tiene micrófono. Muy bien. La resistencia de los gatillos es de locos. Es para mí lo que hace que este mando sea único. Otra cualidad de este mando es la respuesta áptica, que nos hará sentir mayor inmersión. El mando tiene muy buen agarre, pero lo que hace que te explote la cabeza es cuando ves que la textura rugosa del mando está formada por logotipos de Sony PlayStation. O sea, de locos, papá. El mando también tiene LEDs. Sí, nos gustan las luces y los cacharritos con LEDs. No los quitéis. Seguid así. La batería dura en torno a unas 12 horas. No está nada mal. En cuanto al cable... Perdón, ¿qué cable? ¿El cable? No, no incluye cable. El packaging es desastroso. O sea, es un cartón zucho malo y un producto de calidad muy bueno dentro. Ya sabemos que después de la guerra de consolas vino la guerra de cajas y no queremos participar. En resumen, el mando nos ha encantado. ¿Nos gusta? Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!